Caminando por la playa Su sonrisa y su mirada Su gracia al rodear En el agua de la playa El reflejo de su alma La dulzura de su pan Me despierta el corazón Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila El agua del mar te acaricia el pelo El movimiento de tus caderas Como ninguna me pone loco Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila El viento seca, tu piel mojada Estoy alucinando Entre tus brazos es un encanto Hoy camino por la playa Con alegría Con alegría Baila, baila, Galicia baila ¿Qué llevo? Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila